Ok, mija. ¿Estás lista para tu clase de hoy? Siempre lista. ¿Cuál es nuestra frase? Nunca des nada sin pedir nada a cambio. La gente siempre quiere algo. Excelente. Pregunta número uno. ¿De qué nos sirven los hombres? De nada. Solo una distracción de nuestro verdadero objetivo. Triunfar. Esa es mi nieta. ¿Por qué ayudamos a la gente gratis? No lo hacemos. Siempre pedimos algo a cambio. No lo pudiste haber dicho mejor. ¿A quiénes golpeamos? Golpeamos a todos excepto a la familia. La familia es intocable. Eso. ¿Qué es más importante? ¿El amor o el dinero? El dinero, sin duda. El amor es para débiles. Ah, eres mi mejor creación. Así de uno no olvita. A ver, mija. ¿Se puede saber por qué te andas metiendo en problemas? ¿Y a ti qué te importa o qué? Híjales. Bájale dos rayas, ¿no? Que yo soy tu papá. Es que ¿por qué es mi papá hoy? Ni para la senta nos das. Bueno, pues no pensé que les hiciera falta. Ah, no. Claro que no. ¿Cómo crees? Hemos de vivir del aire. Igualita, mija. Ahorita no voy a hablar contigo. Déjame con tu mamá. Ella tiene razón. ¿Hablar de qué? Está muy malcriada, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Pero imagínate, yo sola no puedo con todo. Te hago falta, ¿verdad? Ay, Dios. Bueno, pues yo creo que lo mejor sería meterle a un internado. No, medidas tan extremas. Pues es que mira, nada nomás se anda metiendo en problemas, arriesgando su vida. Pues sí, la verdad es que tienes razón. Está bueno. Hija, ven aquí. Ay, ¿y ahora qué pasó? Tu mamá y yo hablamos y hemos tomado una decisión. ¿Estás de acuerdo, no? Sí. Quiero que trabajemos juntos. ¿Te vienes a vivir conmigo? ¿Cómo? Te va a llevar a un internado, ¿eh? Continuará. A ver, Victoria, a ver si así entiendes. Si Pablito tiene 800 manzanas y se le olvidan 560 en su cuarto, ¿cuántas tiene ahora? ¿Sabes que no tiene? Buena memoria, ¿por qué? ¿Cómo se le van a olvidar tantas manzanas en su cuarto? Si fueran 5, pero 560, pues vamos a la Cristo, Pablo. No, Victoria, es un ejemplo. A ver, si tiene 800 y como es muy amable, le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar a Sofía? ¿Por qué mejor no las vende y gana dinero, invierte notas y gana más y se vuelve rico? Que solo es un ejemplo para tu tarea. No, no, Pablo está amable. Mija, pero es muy fácil. Ay, mija, ¿por qué gritas? A ver, mamá. Si Pablito tiene 800 manzanas y le regala 560 a su amiga Sofía, ¿cuántas le quedan? ¿Y por qué se las iba a regalar? ¿Por qué mejor no las vende y se va para las apuestas? ¿Verdad? Muy fácil, ¿no? Y lo que yo digo. Sí, mira, lo que pasa, psicóloga, es que la llamé porque quiero que vea a mi hija Victoria. Es que es un poquito como... como mala, como oscura, ¿ya sabes? Ay, ¿cómo crees, ladies? Es una niña nada más. Seguramente está pasando por una etapa difícil y, pues, simplemente es eso. Oye, mami, ¿qué crees? Quiero ser un dementor. Como los de la película de Harry Potter. Un personaje no es algo oscuro. Ya sabes, para chuparle las almas así a la gente. Dejarlos todos quesos. Oh, ok. Victoria, ¿eso no está bien? ¿Solo la gente mala? Tampoco. Ay, ya, bueno, cosas peores he hecho. ¿Cómo que, Victoria? A ver, ¿nos puedes platicar? Ya está, señora, ¿quién es? Es una persona que te va a ayudar en tu proceso de la adolescencia. Pero si a mí no me duele nada. No, mira, lo que voy a hacer es tratarte para saber qué piensas, qué sientes, y así podrá ayudarte a ser una persona mejor. No quiero. Y al final de la sesión te puedo regalar chocolates. Ah, bueno, está bien. Bueno, empecemos con tu nombre. ¿Cómo te llamas? Tu nombre completo. Victoria Sotolongo. ¿Victoria Sotolongo? ¿La Victoria Sotolongo? La mismísima. ¿Aún así quiere trabajar conmigo? No, lo que pasa es que estoy muy ocupada y... No, pero, ¿a dónde va? No se vaya. Se fue. ¿Qué? Yo no hice nada. Oye, Vita, ¿qué le vas a dar a Ricardo de intercambio navideño? No sé, mija, le quería regalar un videojuego o algo de eso, pero todo está muy caro. Si te digo lo que le puedes regalar, ¿me das algo a cambio? ¿Qué quieres? Diez chocolates. Hecho. A ver, dime. Es que yo sé de una aplicación en donde puedes jugar GTA V, Assassin's Creed y un montón de juegos de consola en el teléfono. No manches, y me sale más barato que comprar los videojuegos, ¿verdad? Exacto. Mira, te lo enseño. Solo buscas Netboon. Lo puedes encontrar en la App Store o en Google Play. Pagas tu suscripción y puedes jugar todos estos juegos, tanto de Xbox como de Play. Está genial. Para jugar, solo creas tu cuenta, escoges tu juego favorito y le das en Play Now. Y listo. Puedes jugar el que tú quieras. No manches, está muy padre. Y es que aparte... ¿En qué momento se cambió de gorro? Por Navidad, del 23 al 28 de diciembre, en la suscripción van a dar un 50% de descuento para Android y 20% de descuento para Ayos. ¿En serio, mija? Sí, y solo es un evento de descuento por año, así que aprovecha. No, sí, eso lo voy a dar a Ricardo. ¿Tú qué le vas a dar? No, yo todavía no sé. Bueno, mija, te lo agradezco mucho, ¿eh? Voy por tus chocolates. Sí, Vita. Adiós. Vas a hacer que ella lo compre para tú dárselo a Ricardo, ¿verdad? Oye, Ricardo, te pago si me haces mi tarea. No, Victoria, la tarea es algo que tienes que hacer tú para absorber la información y aprender. ¿Cuánto pagas, mija? ¡Abuela! Ay, bueno, ya me voy. Ay, qué pesado eres, Ricardo. No entiendo por qué te molesta tanto. En el país más grande del mundo, la gente le hace sus tareas a otras personas. En Rusia la gente no se hace las tareas. De hecho, cada quien hace su propia tarea, igual que aquí. Rusia. Yo pensé que Rusia era el país más chico del mundo. No, Victoria, el país más chico del mundo es el Vaticano, no es Rusia. Ah, ya, ya, sí es cierto. Y ahí donde se encuentra, ahí en el Vaticano, es donde se encuentra el lago más largo del mundo, ¿verdad? No, Victoria, el lago más grande del mundo es el lago Tanganyika y está en África. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A veces se me olvida que no eres muy inteligente. Sí, ¿verdad? Como que mis neuronas no... Sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, ¿sabes qué? Mejor si te ayudo con tu tarea. Ya me la hiciste, Ricardo. Y de a gratis. Chao. ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Victoria! Te la aplicó. Hubieras cobrado. Hola, ya llegamos. ¿A dónde fueron, ma? Le hice una broma a tu hermana de que se me rompía la fuente y se desmayó. La tuve que llevar al hospital. ¿Y en serio cayó? Sí, no, no, no. Es que tú lo hubieras visto la cara, mira. Estaba así. ¡Oh, manches, ma! Sí, sí, ríense todo lo que quieran, pero no les vuelvo a hacer un favor nunca más. Ay, ya, no te enojes. Una broma nada más. No, es que con eso no se juegan. Ay, ya, Victoria, si tú te la vives bromeando diciendo que yo soy adoptado. Sigue creyendo que es broma, ¿sí que? Claro que sí es broma, yo no soy... ¿Verdad, ma? Claro que no eres adoptado, hijo. Ni modo que te lo digan. Ya, Victoria. Ay, no, pero estaba yo muerta de... ¿Qué? ¿Qué tienes? Ay, 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 ay. Ay, sí, sí. Hasta crees que voy a caer otra vez. Sí, sí, tira agua en el piso. Hija, no estoy tirando nada. Se me rompió la fuente. Józan, ¿eh? Llámenme a una ambulancia porque se nos sale aquí el chamaco. Victoria, no es broma. Sí, yo soy la presidenta de México, claro. Bueno, algún día. Victoria, es en serio, ¿eh? Mamá no está bromeando. Vamos, hay que llevarla al hospital. No, no, mejor que para aquí. Puja, puja. Victoria, que no es broma. Ah, con que se pusieron de acuerdo para hacerme otra. Se pasan, ¿eh? Me tienen harta. ¿Y ahora qué está pasando? Ay, mija, pero vámonos al hospital. ¿Cómo, en serio? ¿No es broma? No, ¿cuál broma? Córrele. Ay, no es cierto. Victoria, mija, que no hay tiempo. Ya se desmayó otra vez. Cárgala. Necesito un chocolate. Tiene como seis horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, Dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. Dame uno. Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, sí, está bien. ¿Cuánto quieres? ¿Cinco dólares? ¿Diez dólares? Cien dólares, ten. Eres peor que yo. Gracias. Victoria, ¿ya hiciste la tarea? Hola, mami. Es que estoy jugando, mami. No, 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 no. Juegas después. Ahora mismo vas y haces la tarea y luego te pones a jugar. Y es que aparte no lo entiendo. Bueno, a ver. Ricky, ven a ayudar a tu hermana a hacer la tarea. Ya voy. A ver, Victoria, ¿cuánto es dos más dos? ¿Dos más dos, en serio? Pues obviamente es cuatro. Ya sé lo que voy a hacer. Cinco. ¿Cómo cinco, Victoria? Obviamente es cuatro. Bueno, a ver. ¿Cuánto es cinco más cinco? Cinco más cinco, pues... No le digas, mensa. Si no, no va a funcionar. Tiene un número así grande, muy grande. A ver. Es treinta y tres. Victoria, cinco más cinco es diez. ¿Cómo treinta y tres? Bueno, ¿sabes qué? Mejor hago la tarea yo. Porque si no, vamos a tardar un montón. Nada más no le digas a mamá. Bueno, pues si eso es lo que tú quieres, está bien. Ahora sí a jugar. Oye, te queremos decir algo, pero no te enojes, ¿ok? Que hagas otra cosa. Llevas como tres días haciendo la misma sopa. Escúchenme bien, par de flojos. Si quieren comer algo diferente, se lo hacen ustedes. Y de paso, van y lavan su ropa y van y lavan los platos. Oye, oye. El hecho de que estés embarazada no te da derecho a estarnos gritando todo el tiempo y a estar enojada todo el rato. Por supuesto que sí se lo da. ¿Ves? ¿Eh? Alguno de ustedes dos, par de malagradecidos, se ha puesto a pensar lo que es llevar un ser humano dentro. Que comparte toda tu energía, tus nutrientes, todo. No. ¿Sabes lo que es no poder dormir en la posición que te da la gana y no poder tomar alcohol? ¿Sabes lo que es eso? Yo igual no puedo, soy menor de edad. Es un sufrimiento, mija. Cuando seas mayor me entenderás. Pero, pero nada. A su mamá la respetan. Y la consienten que bastante tiene que pasar con el embarazo, mija. A ver si dejas de parir, no manches. ¿Entendido? Ok, ok. Así que tú, Ricardo, vete a prepararle la bañera para que se dé un baño calentito. Y tú, mija, vete a bañar que yo preparo la comida. Gracias, mamá. Ay, oye. ¿Te habló Diosito en tus sueños o por qué andas de buena madre? Yo siempre he sido una buena madre. Y estoy así porque la entiendo. Ay, ay, ay. ¿Y por qué más? Porque ayer me tomé un vinito ahí de más y no me fijé y tiré los platos caros esos que tiene en la cocina. Los rompí. Y es que me puse hasta atrás. Sí. Y yo como excelente nieta, por cien chocolates, puedo intentar conseguirte unos platos igualitos para hoy. En serio, mija. Trato hecho. A ver si no me mata. Ahora vengo. Oye, mamá, te quería agradecer por ayudarme, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad estoy cansada. Yo lo sé, hija. Así tengas tú como 60 años y como 30 hijos. ¡Mamá! Pues es que, mija, te pasas. Pero bueno, siempre vas a ser mi bebé. ¡Ay! Y te entiendo, te comprendo. Ay, bueno, pues ya te voy a decir lo que me pasó. Y espero que tú me comprendas a mí cuando te cuente que tus... Vita, sí los conseguí. Tus cambios de humores. Tienes que bajarle un chorro, mija. Ya no tienes harto con tanta gritería, por amor a Cristo. Tómate una pastilla. Cuéntate algo. Pero tú dijiste que porque estoy embarazada. Sí, sí, pero vete a dormir un rato a ver si te calmas. A su mecha no hay quien te aguante. Ah, no. Que los consiguen pa' mañana. ¡Ay, es bueno, mija, eh! Ven acá que te sobo los pies. Ay, Dios mío. Victoria, ¿tienes 10 segundos para explicarme? Porque allá afuera hay una caja llena de cigarros que tiene tu nombre. Ah, lo que pasa es que cuando me he hecho eso hablar con un señor, entonces me digo, ¿te puedo comprar una caja de cigarrillos? Y yo le digo, ¿cómo voy a comprar una caja de cigarrillos? Y yo le puedo comprar una caja... Victoria, ¿qué haces? ¿Por qué estás hablando así? Porque lo otro... Es que con 10 segundos no me da tiempo. Ay, ya, hija, por favor, explícame. Este, pues son para fumar. ¿Pero qué? ¿Fumar quién? ¿Tú? ¿Cómo crees, mami? Yo fumo otra cosa. Ay, no siento, no siento. Victoria, ¿entonces para qué o qué onda? No, son para venderlos. Victoria, ¿cómo que para vender cigarros? Ay, por el amor a Dios, mira, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué tiene, mami? Te doy un 5% si tanto te molesta. ¿Cómo? Este, ¿en cuánto los vendes? Ah, ¿verdad? ¿Entendezada? Ya, Victoria. Además, nadie te va a comprar cigarros a ti. Eres una niña. Por eso, mejor aún, creen que me los voy a fumar y entonces con tal de quitármelo me los compran. Ay, Dios mío, ¿de dónde sacaste esa idea? Me enseñó el monstruo mayor. ¿El monstruo mayor? ¡Má! Ay, ¿qué pasó? Ah, llegaron los cigarros, ¿ya los vendiste? Ay, Dios mío. A ver, mi amor, te voy a dejar que digas una grosería. Te voy a dejar que hoy digas la grosería que tú quieres. Escoge muy bien. No te voy a regañar, puedes decir una. Mierda. Hija, hoy te voy a dejar decir una grosería, ¿ok? La que tú... Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora. ¿La tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está. Ten, Úrsula. Ah, ok, ya tenemos el usuario, solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi Play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. Chocolates. No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Continuará. Me voy a ir por la puerta trasera. Y no vas a verme ya nunca. No más. Pero... No, no, no. Nosotros no. No sé. Nunca nos volveremos a ver. Me estás diciendo que después de cuatro años de dejarnos todas, a mí y a mi mamá ahora vienes como si nada a decirme. Yo soy tu padre. Ya, ya, ya. Ya, Victoria, por favor. Perdóname. Perdóname. Fue un error que cometí. Soy un tonto, un estúpido. Sí, sí, eres. ¿Sabes cuántos regalos de cumpleaños me debes? Muchos. ¿Y al final sí trajiste los cigarros por los que fuiste? Sí, sí, sí. Prometo compensártelo todo, hija. Te lo prometo. Está bien. Te perdono. Oye, Vic, ¿ya viste que abrieron un nuevo negocio en la esquina donde venden crepas, sándwiches y todo? Sí, sí, ya fui ayer a ver. Una porquería, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo siento que está bastante bueno. No, si estás de mala la comida. Aparte, la persona que lo hizo no tiene gusto alguna. El lugar está horrible. Es mío. Es mi negocio. Estuve ahorrando y lo puse. Pero los vasos de agua que sirven, el agua está a 10 de 10, ¿eh? Es agua. Viene ya, comprada de la tienda. Sí, por eso te digo. Tiene sus cosas buenas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues, no sé. Por ejemplo, la comida está tan mala que te dan ganas de vomitarla después de comerla y, pues, no engordas. Las sillas. Las sillas que pusiste están durísimas. Si quieres, lleva a mi abuela para que se le enderece la asiática. ¿Qué se siente tener dos millones de seguidores? Felicidades. Dos millones. ¡Wow! Es muchísima gente. Estoy súper feliz. Pero bueno, vamos a hablar de la persona que los llevó a ustedes a este nivel que, por supuesto, es... Victoria. Vic. Mi nieta, por supuesto. Es el éxito. Victoria es muy buena. Es la mejor. Pero todos sabemos que hay algo oscuro en ella. Por ejemplo, otro día pasó esto. Vic, no digas nada. Nos paró la policía. Buenas tardes, señora. Iba exceso de velocidad. ¿Oda en Vic? Victoria, no sabía que eras tú. Discúlpame. Avancen, avancen. Sí, mi hermana esconde cosas raras y tiene muchos contactos. Vean esto. Vic, perdí el avión. No te preocupes. Te consigo un jet privado en dos minutos. Vic, me corrieron de la escuela. Bueno, sabes que me debes una, ¿verdad? Mi nieta es el éxito. Salió a mí. Me enseñó a hacer un cuchillo de un lápiz. Y bueno, Victoria, ¿tú qué tienes para decir? A mí no me interesa para nada tu programa, así que déjame en paz. Solo deciré a mis seguidores que los amo y que muchas gracias. ¡Me da algo! Oye, mija, ¿qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones. No manches, Vita. ¿Ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira. Ricardo, ya somos 11 millones. No manches, ¿es en serio? Sí, mira. Felicidades. A ver ahora qué hacemos para hacer... ¿Y este lapicero? No, no, no le piques, Vita, no. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Mira, no pasa nada. Ah, ok. Es que las veces que Ricardo y yo le hemos picado, o hemos viajado al futuro, o alguien de nosotros ha venido desde allá. Ay, no manches, mija, eso no es posible. Yo mejor me voy para estar oyendo tonteras. ¿Qué es eso, Ricky? ¿No funcionó? Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria, no podemos dejar que se vean. ¿Qué tal y si se ven nuestras dos vitas? ¿Explotan o algo? ¿Cómo crees y caldo? Más bien se pueden pelear. Bueno, mejor se va... Me siento como en el meme de Spider-Man. Ay, Dios, Victoria. Se van a agarrar de las riñas. ¿Tienes el pelo blanco? Así lo vas a tener, ridícula. ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito. Ándale, buena idea. Ay, todo bien, chiqui. No pasó nada malo. ¡No son semillones, chiqui! Estas son... Ay, no, mija, ya no estoy para estar oyendo. Pásame ese casco. Ahora sí, vámonos. Ay, Dios. Hola, mami. ¿Qué tienes? Nada, es que estaba pensando en salir. ¿Y por qué no sales? No, pues es que no tengo con quién. Entonces, pues ya mejor me quedo aquí. Ay, ya vi a quien salió el riqui sin amigos. ¡Victoria! Ay, ya es broma. ¿Y por qué no usas Link Match? Ahí puedes hacer muchos amigos y conocer mucha gente nueva. ¿En serio? Sí, búscala en tu teléfono. Ya hay muchos guapillos. ¡Victoria! ¿Qué? Es para que hagas amigos. Ajá, sí. Sí, no es como que yo la use para ver puros guapos. Ay, niña. Yo no sé a quién saliste. ¿Me ayudas a buscarla? Sí, mami. Pero yo escojo. Tú tienes malos gustos. ¡Pero Victoria! No más digo. Hola, tío Mata. Veo que vienen solas. ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido. Estamos bien así. Las mujeres estamos hechas para servir al hombre. Es un honor que tu madre no quiere tener. Mi mami dice que tú piensas así porque estás en una cuarentena. No. Porque eres una cuarentona. Venga, vamos a comer algo. Uy, ¿por qué me vio así? Adiós, tío Mata. No alcanzó a comer tacos. ¡Hola, mami! ¿Se puede saber dónde estabas? Fui a comprar el regalo para tu baby shower para ordenar. Victoria, mi baby shower fue hace cuatro días. ¿Ya hasta subí video a YouTube? Ay, claro que no. Aquí en la invitación dice... Este... No, es que me estuve sintiendo muy mal y me dolía mucho la panza y no pude ir. Victoria, me tienen harta de sus mentiras. Tú y tu hermano me tienen chocada. Me tienen harta. Ya, pero cálmate, cálmate. No vaya a ser que te de por parida aquí mismo. No, es en serio. Cada vez que les digo una fecha llegan en otro momento. Nunca presten atención a lo que yo digo. Ay, claro que sí te prestamos atención, mami. Hola, ya llegué. Estoy listo para el baby shower. Ay, Dios mío, llegan. No, ¿saben qué? Ni les voy a decir nada. A ver, muéstrame lo que le trajeron de regalo a su hermano. Ah, yo le compré este osito. Tiene una H y una R. Ay, Ricky, ¿de Hugo René? Eh, no, de hola y rápido. Pero sí le queda. Bueno, muchas gracias, hijo. Está muy bonito. Al menos no es un orinal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un orinal? Ay, hija, pues es que ya tiene como cuatro. Allí en la invitación puse no orinales. Ah, ya, claro. ¿Tú qué le trajiste? No, yo nada, yo nada. Anda, hija, enséñamelo. Seguro está súper bonito. No, es que este, no, este... Ay, luego te lo enseño. Ya, es en serio, Victoria. Muéstrame. Es un orinal. ¿Es en serio? Pero este suena, mira. Más relajante. Buenas tardes. ¿Para qué me llamaron? Ah, sí, mira. Lo que pasa es que tú estuviste en una subasta y compraste algo que yo, pues, puse en subasta. El restaurante de mi hermano. Lo que pasa es que era una broma que se salió de control. ¿Me lo puedes regresar? No, no, no. Eso es algo que yo ya compré. Ahora es mío. ¡Ay, te dije, Victoria! ¡Arruinaste mi vida! Espérate, Ricardo. Úrsula. Digo, algo has de querer, algo has de querer a cambio del restaurante. Pues fíjate que sí hay algo que me interesa muchísimo, pero no es material. Entonces, ¿qué es? Quiero que te alejes de mi nieto. ¿Qué? No me voy a dejar de más. Ah, Simuel y yo somos uno mismo. Somos almas gemelas. Exactamente por eso. Él es muy buen chico y tú no eres buena influencia. Pensé que tú y yo ya habíamos hecho las paces, anciana. ¿Quieres devuelta el restaurante de tu hermano, sí o no? Trato hecho. Perfecto. Terminas todo tipo de relación con mi nieto y el restaurante es de ustedes nuevamente. Sí, sí. Ya entendí. Nos vemos. Novik, no voy a dejar que pierdas el amor de tu vida por mi restaurante. No lo voy a permitir. Ay, Ricardo. Tal vez no lo demuestre mucho, pero antes que todo, estás tú. Además, ya lo terminé. ¿Qué? ¿En qué momento? Le mandé un mensaje. ¿Lo terminaste por mensaje? Sí. ¿Por qué? Ay, no, Victoria. Eso no se hace. ¿Ah, no? ¿Y ahora qué hago? Mi roja, dímo a quién es el más bonito. Quítate de venir mi galo. Bien, entonces, tú yé, mon ego. Ale, ale, ale. Ay, uff. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas yendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. No, ¿cómo que tú no? ¿Si es tu hermano? Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo. Llevas con él todo el rato. ¿Qué te cuesta llevarlo al hospital a que nazca? Pues porque yo no puedo manejar, hija. Estoy embarazada. Y yo soy menor de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer. Eso es raro. Victoria, no está discusión. Tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos. ¿Qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no, no me voy a decir. ¿Cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre. Es una broma. Es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Dios. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto. Hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No. Ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No. Usé la misma técnica para conseguir este. ¡Hola, Dickey! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Estoy triste porque quise comprar un perrito y no me lo quisieron vender. ¡Dicardo, no compres! ¡Adopta! Sí, lo intenté, pero tampoco me lo quisieron dar porque todavía no tengo 21 años. ¿Cómo que no te lo quisieron dar, Dicardo? ¿Es en serio? Sí, me dijeron que no iba a saber cuidarlo. Yo les dije que sí, que lo alimentaba, lo bañaba y todo. Si te lo consigo, ¿qué me das a cambio? Pues te doy 10 chocolates, pero no creo que puedas conseguirlo, en verdad. Dame dos minutos. ¿Hola? Sí. Sí, soy yo, soy yo, Victoria. ¿Cómo estás? Oye, que mi hermano fue y no lo dejaron adoptar un pedo. No, ahora quiero dos. Y un león, por favor. Gracias. Listo. ¿Cómo le hiciste? ¿Un león? Sí. ¿Para qué quieres un león, Victoria? Para alimentarlo con la gente que no me cae bien. Es broma, Dicardo. Oye, ¿cómo vas a bañar al pedo si no te sabes ni bañar ni tú? ¡Victoria! Nomás digo. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ok, Vita, yo te explico. Es que Victoria y yo cambiamos de cuerpo y ella se puso este labial para molestarme y ahora mismo cambiamos de cuerpo otra vez, ¿verdad, Victoria? Pues, yo no me acuerdo de eso, Dicardo. Yo solo te vi poniéndote labial y dije... ¡Victoria! Nomás digo. ¿Qué pasó? Me acaba de hablar Úrsula. ¿A ti? ¿Para qué o qué? Que dice que Máximo está muy mal, que entró en una depresión. Máximo, ¿cómo que...? Este, digo, no es como que a mí me importe lo que le pase, ¿no? Digo, no es como que me importe, pero... ¿Qué tiene? Según es porque te fue a regalar una rosa y le dijiste que qué asco que se fuera. Pues sí suena a algo que hubiera dicho yo, pero no sé en qué momento... ¡Dicardo! Es que me olvidó que estaba en tu cuerpo, Victoria, y pues sentí raro. Háblale a Úrsula. Dile que ya voy para allá. Ah, está bien. Pero señorita, ¿qué va a pasar con la hija del ruso? Con esa línea luego ha de ser pudo, bla, bla, bla. Pero señorita, dicen que es muy peligrosa, ¿eh? ¿Estás diciendo que puede ser mejor que yo, Josué? ¿Es eso? No, no, para nada. Ah, y se me olvidaba. Tenemos otro problema. ¿Y ahora qué, Evita? Aquí hay alguien que dice ser de nuestra familia y que lo tengo que dejar pasar. ¿De nuestra familia? ¿Pero quién? Eh, buenas tardes. ¿Qué pasó con el multiverso? ¡Esto no tiene nuestra cara! ¿Tú quién eres? Soy el novio de tu mamá. El papá de tu hermanito. ¿Eh? Continuará. Hola, Victoria. Hola, Victoria, de otro universo. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo Queen Charlotte Victoria. En este universo vamos a convertirnos en una reina. ¿En serio? ¿Cómo no me tocó este a mí? Ay, ya sé. Vamos a escondernos. ¡Piu! Universo Queen Charlotte Victoria. Ah, hola, milady. ¿Necesita que le ayude en algo? Estoy bien, gracias. Puede esperar adentro con los demás. Eso voy a hacer. Pero solo por curiosidad. ¿Qué hace? Nada. Aquí tomándome una michelada. No está haciendo eso. Ya que insiste, trato de evaluar la mejor manera de trepar ese muro. ¿Treparlo? ¿Para qué? Porque de seguro es como una bestia. Como un troll. Como un metro a las seis de la tarde. ¿De quién hablamos? El rey. Nadie quiere hablar de él. Así que voy a subir esto. ¿Puedes asistirme o levantarme? Entonces quiere escapar. ¿No es obvio? ¿Por qué no tomas un Uber? Me rehúso a ayudar a alguien que quiere saltar un muro para evitar casarse conmigo. Hola, Bita. Soy Jus Máximo. El rey. ¿En serio salió corriendo? Si ella no quiere, yo me caso, ¿eh? ¿En verdad? ¿Cuánto valdrá la corona? Mejor vámonos al siguiente universo. Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene. Y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de su lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección. Y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos, que bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria. ¿A qué debo el placer de poder escuchar tu odiosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta. Y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? Harta. Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana. Hablo de la chiquita, Antonella, la que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija. Quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso. Olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos. Es la verdad. No, no, Máximo. Hablo de Antonella. Antonella, nuestra amiga. Antonella está fingiendo. Incluso me coqueteó a mí para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria. Vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo. Lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más... Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer todos nos equivocamos. Victoria, aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. Antonella no es hija del ruso. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso. Es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres asoga? Para nada. Ok. Victoria, hija, hay alguien que quiere verte. Necesito que estés tranquila, ¿ok? ¿Qué pasa, mami? Hola, Victoria. Uno, ¿quién eres? Y dos, ¿qué quieres? Victoria, yo soy tu padre. ¿Qué haces todo, mami? Como de Star Wars, yo soy tu padre. Estuvo bueno, estuvo bueno. Pero ya, en serio, ¿quién eres? Es en serio. Soy tu papá. ¿Es en serio? Ay, que fue por los higados. Sí, sí, sí. Yo los veo allá. Nada más me tendré que salir por la ventana porque no me dieron permiso. Pero los veo allá. Sale, bye. Hola, Ziki. ¿Qué quieres? Ay, Ziki, nada. Bueno, escuché tu plan macabro. Y sería una pena que alguien le contara, mamá. Ok, ¿qué quieres a cambio? ¿Que me lleves? No. ¡Mamá! Ya, ok, 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 ok. Solo no te portes rara, ¿ok? Tranquilo. ¿En serio traje a tu hermana? ¿Cómo la peli, Ziki, le pone un mensaje? ¿Puede otra? ¿Puede otra? ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Ah, ¿tu casa? Pensé que era mi casa, wow. No le vas a decir a tus papás. ¿Tú qué haces despierta hasta ahora? A esta hora me da hambre. ¿Qué quieres decir por un huevito? ¿Huevito? Ah, ok, vamos. Listo. Aquí está tu huevito. Gracias. La policía ya viene en camino, tonto ladrán. Ay, no es cierto. Ay, no, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué pasa, mami? Tu abuela que perdió el vuelo y no, me costó muy caro, no tengo para comprarle otro, hija. Ay, mami, tranquila. A ver, préstame tu teléfono. ¿Hola? Sí, soy yo. ¿Sabes que me debes una, verdad? Necesito tu jet privado listo en media hora. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eso no te interesa. Si no estás listo en media hora, tú y yo vamos a tener que arreglar las cosas de otro modo, ¿sabes? Entonces, eso pensé. ¿Listo, mami? Eh, gracias, hija, pero ¿cómo va a llegar al aeropuerto? Ay, cierto, cierto. Bueno, ¿sabes que me debes una, verdad? Bikingo, sabemos que ya se acerca el Día de las Madres y muchas veces no sabemos qué regalarles, pero ¿qué creen? El smartphone 5G para mamá está en Tencel con un plan Tencel Plus 4 con tecnología 5G y ahora con equipo incluido. ¿Es en serio? Sí, mamá. Así que ya no tienes que preocuparte por no saber qué darle, porque además cuenta con 10 GB para que mamá disfrute del smartphone que quiere y comparta lo mejor en sus redes sociales sin límites y por solo 499 pesos al mes. Ay, guau. El mejor regalo para la mejor persona. Se los recomiendo. Esa promoción solo es válida en Veracruz, Puebla, Guerrero, Tlaxcala o Oaxaca. Los quiero, vikingos. Concientan mucho a sus mamis en su día y que pasen feliz Día de las Madres. Vamos por el suyo. Hola, mami. ¿Qué tienes? Sí, sí, ya. Unas tostadas. Ok. Que sean unas tostadas, Josué. No, no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Josué? Trae un pedazo de caca porque esta señora se come lo que sea ahorita. ¿Victoria, hija? Bueno, pero es que ya decidete. Bueno, ya. Unos tacos de carnita. Está bien. Josué, unos tacos. Unas que sabirria mejor. ¿Sabes qué, Josué? Mete al chef a la cajuela y tráetelo. ¿Se puede saber qué haces en mi casa? Vine a verte, preciosa. Vine a verte, preciosa. No me vienes a ver hace como un mes tiene. Discúlpame. Te lo puedo explicar, pero ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo que por qué soy enojada? Pues porque no habías venido. Igual es un poco porque tengo hambre, pero más porque no habías venido. Pues no pensé que fuera tan importante. No sabía que me querías tanto. Ah, no, no. Es porque te quiero, ¿no? Es que uno se imagina cosas, ya sabe. Uno se preocupa. ¡Cállate! Y a ver, ¿cómo es eso que le andas diciendo a mi papá que tú eres mi novio? ¿Qué te pasa? Pues es que pensé que teníamos algo. ¿Qué vamos a tener, Máximo? Tú y yo no tenemos nada que ver. Somos amigos nada más. Si me dieras un beso, sabrías que no te sientes así. Sigues parando el pico y te lo destrompo. Es que es la verdad. Si me besaras, sabrías de verdad lo que sientes por mí. ¡Que no voy a sentir nada! Es más, mira. ¡Guácala! ¿Sabes qué? Me voy. ¡No, pero no huyas de los problemas! ¡No! ¡No sentí nada! ¡Cállate, Victoria! Hola, Victoria, mi amor. ¡Ay! ¿En qué te puedo ayudar? En nada, preciosa. Solo vengo a felicitarte porque ya llegaste a los tres millones de seguidores. ¿Cómo que tengo tres millones de seguidores? Sí. Y mira, te traje este pastel para celebrar. No necesito que me compres nada. Yo me compro mis cosas. Gracias. Lo sé, Victoria. Eres una mujer independiente. Eso me encanta de ti. ¡Cringe! Pero quise aprovechar la celebración para verte. Bueno, ¿y cómo es que tú te enteras de que yo tengo tres millones y yo no? Porque yo estoy pendiente de tus redes sociales todo el tiempo. No quiero dejar de verte ni un segundo. ¡Ay! ¡Qué dado eres! Bueno, pues felicidades por tus tres millones. ¡No! ¿Quién la dijo? ¿Quién la dijo? ¿Como ya sabías? ¿Era sorpresa? ¡Ay, no, Máximo! ¡Corran! ¡Corran! ¿Correr por qué? Estas son las mañanetas que cantan... ¿Por qué cantan las mañanitas? Siempre hace eso, pero se pone peor. ¡Huye! ¡Ay, parcer! ¡Vick! ¡Tú tres millones de... ¡Vick! ¡Me pisaste! Ah, bueno. ¿Qué? Pues pídeme perdón, ¿no? ¡Joda! ¿Qué? Vic no pide perdón. Nunca lo ha pedido. Nunca lo pide. Y jamás lo va a pedir. Menos a ti. ¿Cómo que no? Yo soy su hermano mayor. Yo le voy a enseñar que se le tiene que pedir perdón si se le hiera otra persona. ¡Vick! ¿Qué quieres, Vicky? Vic, pídeme perdón ahora. Victoria, no te lo voy a volver a decir. O me pides perdón ahora o te dejo de hablar. Pero no me desgañes. No, no, pero no llores. No llores. Perdón, perdón, perdón. Me diste queriendo que yo te pidiera perdón y me andas pidiendo perdón tú a mí. ¡Dí, culo! ¡Te lo aplico! Hola, Vic. Oye, hoy vienen a comer los papás de Ana a conocer a mi mamá. Por favor, ¿te puedes quedar encerrada en tu cuarto? Así no me avergüenzas, por favor. ¡Auch! Pues está bien, me quedo encerrada. Gracias. Ay, hola, mucho gusto. Yo soy la mamá de Ricky. Pasen, pasen. Bienvenidos. Ay, muchas gracias. Ay, qué casa tan pequeña. Muy bonita, ¿eh? Pero ha de ser difícil criar a dos hijos en una caseta así de pequeñita, ¿no? Ay, pues aquí los he criado con gusto. Aparte, son muy buenos. Él siempre me ayuda. Es muy buen hijo. Y me da gusto que sea novio de Ana. Qué bueno. Nosotros esperábamos a un muchacho mucho más. Ya sabes. Pero bueno, Ana salió con que esté flaquito. Pero bueno, las familias imperfectas así son, ¿no? Ricardo, trae la artillería pesada. ¡Hola! ¡No! ¿Ustedes no son los papás de Digo Beto y que se droga? ¿Ah, es un tema feo? Ah, es que como aquí no nos drogamos. Las familias imperfectas. Hola, vikingos. ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Ladies. No sé si se acuerdan que hace meses me hizo una broma pesada de que ya iba a tener el bebé. Pero bueno, creo que llegó el momento de desquitarlo. ¿Cómo que te está llamando? ¡Pues contéstale! Bueno, señorita Victoria. Josué, encontré un celular y una caja de internet en esta casa. Mi papá me dijo que no había señal ni internet, pero me parece que me está mintiendo. Hay algo raro en todo esto, Josué. Señorita Victoria, díganos dónde está ahora mismo para ir por usted. Está en peligro. ¿Qué? ¿Cuál peligro, Josué? ¿De qué hablas? A lo que me refiero es que mi papá está actuando muy raro. Esto está muy raro. Sí, señorita, es exactamente lo que le estoy queriendo decir. Dígame dónde está. Su papá le está mintiendo. ¿Pero a qué te refieres con que me está mintiendo, Josué? ¿Qué está pasando? ¿Josué? ¿Josué? ¿Señorita? ¿Señorita Victoria? ¿Qué le pasa a esta pagato? Hombre, mija, te dije que aquí no tenías que estar llamando a nadie. Me dijiste que no había internet ni teléfonos y hay. Mira nomás lo que me haces hacerlo. Tuve que cortar y era el único que tenía. ¿Qué estás llamando? Se cayó. Ya no me contesta. Tenemos que ir a buscarla. Dividámonos. Tres en cada coche. Yo me quedo por si logra escaparse. Vale, hijo. Bueno, vamos. Mija, ¿por qué tienes que hacer las cosas difíciles, hombre? ¿Sabes qué? Ya me quedo ahí. No, pues es que no puedes. Y oílo, mira. Es en serio, ¿eh? De aquí no te vas a ir. Pues a ver cómo me detienes. Mira, mija, no me la pongas más difícil, ¿eh? No me la pongas más difícil que yo estoy tratando de hacer esto por las buenas, ¿eh? Pues ¿sabes qué? Que yo la quiero por las malas. ¿Cómo ves? Que me voy, dije. Pues ¿sabes qué? Que nos vamos a tener que pelear. Pues a darle. Continuará. Listo, ya llevamos todo. Champú, acondicionador, ya. Vamos a pagar, Ricky. Ma, mira. Los chocolates están al tres por uno. No manches, ma. Hay que comprar muchos. Vamos a tener favores de victoria para toda la semana. Sí, sí, sí. Disculpe, me das 50 chocolates, por favor. Pues es bastante dinero, pero vale la pena. Sí, claro. Hola, Vic. Oye, mamá y yo necesitamos un favor. Pues ¿qué me vas a dar a cambio? Cinco chocolates. No, gracias. Quiero diez paletas. ¿Cómo? ¿No quieres chocolates? No, es que estaban al tres por uno en el súper y compré como doscientos. Ay, no es cierto. ¿Por qué, Ricky? ¿Y ahora qué hago con todos los chocolates que compramos? Pues regálamelos. Pues sí, pues ya qué. Agárralos. Hmm. No compraste nada, ¿verdad? No, pero supuse que ellos lo harían. Hola, mami. Oye, Ricky va a ir al parque. ¿Puedo ir con él un rato? No, Victoria, ya fuiste ayer. Vete a tu cuarto. Ok, mami. Hola, papi. Me dijiste papi. Pero si tú me odias porque te abandoné cuatro años. Sí, sí, pero ya sabes. Dios dice que hay que perdonar. Y yo soy una fiel croyante. Este, ¿me das permiso para ir al parque? Mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Ah, supongo que quisiste decir fiel creyente. Y sí, sí, ve al parque. No hay problema. Oye, mamá, no encuentro a Victoria. ¿Sabes dónde está? Dijo que su papá le dio permiso de ir al parque. ¿Qué? ¿Quién te crees tú para darle permiso o no a mi hija de ir al parque? ¿De qué hablas? Tú le dijiste que me pidiera permiso. Ay, no, Dicado. Eso estuvo graciosísimo. Dicado me obligó. La Vic, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No, déjame. Ándale, nada más es una. Es que quiero saber qué es lo más peligroso que has hecho. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué pasó? ¿Alguien te preguntó algo? No, no, solo por curiosidad. En este caso no he hecho nada. Victoria, por favor, dime. Solo quiero saber. Bueno, pues es que depende de la situación. Ándale, dime cualquiera. Bueno, podemos empezar con que estuve en la guerra, salte de un avión sin paracaídas, peleé contra siete hombres armados, desarmé una bomba en medio de un huracán. Eso fue porque perdí una apuesta. ¿Y ubicas a John Cena? Sí. Peleé con él cuerpo a cuerpo. Y gané. ¿Este contra John Cena? Sí, es que también te dice John Cena. Pues yo le dije, ¡Victoria! ¿Es en serio, Vic? ¿Ubicas el you can see me quedarse que dice no puedes verme? Pues adivina quién no vio a quién. No te creo, Vic. Sí, dije, le tatuó a mi autógrafo en una pompi. No es cierto, hermana. Es un tipazo, ¿eh? Bueno, pero ¿qué es lo más peligroso, lo peor que has hecho? Sin duda, despertaba a Vita en la noche, esa señora se pone... ¡Cállense, que no me dejan dormir! Te tengo un trato, mija. Cuando la frase empieza así, me gusta. ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio y quiero que entres conmigo. ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50. 80-20. 60-40. 70-30. 65-70-30 o me pierdes. Mi nieta, 70-30 será. ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera saber de qué es, le entras. Es dinero. Tenemos que buscar una persona a la cual pagarle poco y que nos haga todo el trabajo. Que esté medio mensa. Tengo la persona perfecta. No creo que haya nadie que acepte. ¡Dicado! Oh, no creo que sea tan fácil. ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos porque estés todo el día en un lugar vendiendo cosas mías y de Vita. ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó. Se te hace... No manches, sí. Gracias, Vic. ¿Eh? Te dije. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. Ay, qué buena seguridad tienen. Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. Ay, soy una crack. ¿Y esa notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Hija, alguien dejó esto en tu puerta. Mira, dice auténtico carajillo. Ay, sí, me dámelos para mí. Cuando quieras mandar a alguien al carajo disimuladamente, le puedes decir, vete a comprar uno de estos. Má, no digas esas cosas en frente de Victoria. Y sí, preparas carajillos, pero es auténtico corajillo. Ya ves, Vita, ella no hace codajes. Hace auténticos codajillos. Salió a mí. Ya, basta las dos. A ver, dame eso. Te voy a preparar uno para que lo pruebes. Ándale, ándale, échale bastante alcohol. ¿Yo puedo tomar, Vita? Claro que sí, ¿cómo no? Claro que no. Ten, aquí está. A ver. Ay, su queda. Esto está bueno para cantar la de Por tu maldito amor. Ay, Dios mío. Por tu maldito amor. ¿Qué tienes, apá? ¿Qué te pasa? Pues ya, mija. Que ya sé que ya perdí todas las oportunidades con tu amá. Hombre, cómo no la valoré cuando la tobé. Ay, pero no te preocupes, apá. Aparte, pati, la muchacha con la que estás saliendo es bien buena onda. Aparte, cocina sabrosón. Yo sé, la pati es bien buena. De verdad que la quiero con el alma. Pero no es tu amá, mija. No es tu amá. Y esto me cuesta. Lo vas a superar, apá. Créeme, lo vas a superar. No, hombre, no creo poder. Nunca voy a encontrar un amor como ella, mija. Tu mamá es una mujer increíble. De verdad, la mejor es amorosa, cariñosa, afectiva, comprensible, increíble. Hermosa. Y te dije, Hugo, que me trajeras un agua de mango y me trajiste de durazno. ¿Qué quieres? Que me alteres. ¿Qué no ves que estoy embarazada? Que no me puedo estresar. Ya se me pasó, mija. Ya me acordé porque fue que terminamos. Ven, nos vemos luego, ¿eh? Yo te paso a buscar para beber tu con el agua. Vámonos. Vic, ya me quiero ir de la fiesta. ¿Me ayudas? Depende. ¿Qué me vas a dar a cambio? Siete chocolates. ¿Qué te parece? Pues, puedo hacer como que me siento mal y mi mamá va a decir que nos vayamos, pero quiero la Play por una semana. No manches, Victoria, no te voy a dar la PlayStation toda la semana. Ay, no manches, que así que hasta esta fiesta me encantaría quedarme todo el día. Trato hecho. Ay, qué mal me siento. Ay, mamá. Ay, alguien, ayúdame, por favor. Hija, hija. Ay, Ricardo, ayúdame a levantarla. Vamos, vamos. Llevámonos. Ay, cómo piensas. Eres muy buena en esto. Lo sé. Victoria, tengo que hablar contigo. Si es algo malo, fue Ricky. Si es algo bueno, ah, entonces sí fui yo. No, es algo importante que tenemos que hablar. Repito, si es algo malo, fue Ricky. Que no, que no es que hayas hecho nada. Es que yo tengo que hablar contigo algo. ¿De quién es tu papá? Yo ya sé quién eres, mami, no te preocupes. ¿Cómo? Sí, él me contactó hace como un año. Que le interesan mis negocios. Victoria, hija, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no me habías dicho nada tú, a ver? ¿Qué escondes, señora? Escúchame bien, Victoria, no es un hombre con el cual te conviene juntarte. Es peligroso. ¿Sabes qué? Estás castigada. Pero si yo no he hecho nada... ¡Que te vayas a la esquina! Ash, ¿se puede saber por qué contactaste a mi hija sin decirme nada? Tú y yo quedamos en algo en que no te ibas a acercar a ella. ¿Sabes qué? Yo a ti no te debo nada. Lo único que te agradezco es que mandes la pensión una vez al año. ¿Cómo que qué pensión? Pues con la que pago las escuelas, la renta, el gas... ¿Cómo que tú no has mandado nada? Alguien te tenía que ayudar. Pero, hija... Con lo que cobras no te alcanza ni pon chicle. Quiero que te alejes de mi hija, que nunca más la vuelvas a buscar. Este no, espérate. Y nunca más la vas a volver a ver. Es más, dice que estás despedida. Si era tu emperado, ¿verdad? Era mi socio principal. ¡Hola! ¡Ay, qué te pasó! Nada, me uní a una banda de rock. ¿Se ve cool, ah? Padre, no es eso que estás en el cielo, santificado. Victoria, ¿estás rezando? Es que es delicado, parece que se te metió el chamuco, no manches. Solo estoy pintado para el concierto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué haces? ¿Por qué me mojas? Es agua bendita. Demonio, solo ese cuerpo. ¡Ay, me chocas! Bueno, ya. ¿Y por qué te hiciste el maquillaje así? Se ve dado. Se ve raro. Según yo, se ve bastante cool, como los rockeros. Sí, pero te faltan algunas cosas. A ver, déjame, te ayudo. ¿Segura, Vic? Sí, a ver, vamos a ponerte un poquito aquí para que te veas mal o quedo. Un poquito acá. Ándale, así estás perfecto. ¿En serio que doy? ¡Victoria! Mmm, preciosa. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo acá. Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues, igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia... Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... Está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer. A mi casa, para que los conozcas. Hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas, para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Bueno, ya todos ustedes regalaron, entonces me toca regalar a mí. Hugo, esta es para ti. Oh, gracias. Oye, es igualita a una de mis gorras. Sí, sí, es que son bonitas, son bonitas. Genial. Abuela, esta es para ti. Ay, muchas gracias, una chamarra de hombre motociclista. ¿Esa no es mi chamarra? No, se parece, se parece, pero no es esa. Sí, sí es esa. ¿Me la apuesta, suegra? Tiene la seda cabrera en el hombro. Oye, ¿estás dando regalos usados? ¡Pero que no! A ver, déjame ver qué me ibas a dar a mí. No, Ricardo, ya mejor no veas tú. ¿En serio, Victoria? ¡Estos son los pelos de Úrsula! Que los disfrutes. ¡Ven aquí! Hola, preciosa. ¿Para qué me llamaste? Máximo, sé que esto podría ser duro, pero tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? Pues yo siempre he sabido que el amor es para débiles, pero tú haces que me confundo un poco, así que necesito que te vayas. No, pero, bueno, no tiene que ser necesario, podemos ser amigos. Yo no tengo amigos. Ah, puedo ser tu socio. ¿Cómo que mi socio? Y mi papá trabaja en Italia, ¿te puedo ofrecer algún tipo de contrato con él? Me interesa. Pero en ese caso iré a todos lados contigo. No te confundas, Máximo, las reglas las pongo yo. Pero sí, porque necesito un asistente. Pero yo no quiero ser tu asistente, quiero ser tu socio. ¿Puedes ser mi socio y mi asistente? No, yo quiero ser... Podrías estar conmigo a toda hora. Acepto. Ok, Má, ya tengo todo listo, ya me voy. Ok, hijo, te diviertes muchísimo, te la pasas súper bien y no olvides escribirme. Sí, Má, tranquila. Oye, ¿y dónde está Vic? ¿No se va a despedir? Ay, está súper triste porque te vas, pero ya sabes que no quiere admitirlo. Ah, mira, ahí viene. ¡Vic, Vic! ¿Qué quieres, Ricardo? Ya no estés enojada, solo me voy una semana y ya. Hasta crees que te vas a ir, Ricardo. Ya, Vic, no seas así. Ok, ¿también nos vas a abandonar? Ya nos abandonó mi papá de chiquitos y ahora te vas tú. Solo voy de vacaciones. Ah, pues me voy contigo. No, a ver, espérate, vamos a ir puros hombres. Ah, bueno, está bien. Adiós. Ay, wow, eso fue fácil. Oye, amigo, alguien ponchó las llantas del autobús. ¿Cómo? ¡Victoria! ¡Que no te vas, dije! ¡Ah, Vic! ¿Qué tienes, Vic? ¿Qué te pasa? Hay una cucaracha en mi cuarto. Pues no sé, Vicado, mátala, sácala o algo. No, es que me da miedo. ¿De verdad solían cazar mamuts? No creo. Ya, Victoria, por favor, ayúdame. Bueno, a ver, quítate. Ten cuidado porque es que... ¡Ay, son de las que mueran! ¡Ay, te digo, te digo! ¡Cicado, tú, mátala! ¡Tú estás más grande! Pero tú eres más valiente. Aparte, pobre cucaracha, de tener hijos. Y familia. ¿Desde cuándo eso te importa? Claro que sí me importa, Cicado. ¿Qué crees que no tengo corazón? No, no tienes. No te importa la familia de los humanos, ni sus hijos, ni nada. Ah, no, los humanos no me importan. Los animales sí. Ay, es que si la matas te doy 50 chocolates. Cicado, eso no se... Y que se va y voy. Vicky, ya son las 2 de la mañana. Ya se durmieron, vámonos. Eh, ¿a dónde se supone que van ustedes dos? Ay, por favor, Vita, no le digan nada, mamá. Porque nos va a castigar. ¿Decirle yo? Yo me voy con ustedes, vámonos. Eh, eh, sí. Oigan, escóndanse, escóndanse. ¿Se puede saber a dónde van ustedes dos? Íbamos a ir a la fiesta de un amigo. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Te ibas a llevar a tu hermana, que lo que tiene son 7 años? En mi defensa, ella me obligó. Sí, yo amenacé. Y pues aparte, Vita iba a ir con nosotros. ¡Traidor! ¡No me había visto! Por supuesto que te vima. Las toallas no cuelgan del aire. Un momento. ¿Esos son tus pantalones de salir? ¿Te ibas a escapar? Ah, no. ¿Estamos a mano? Está bueno, pues. Oye, Vic, es que quiero comprarme un videojuego nuevo que salió, pero ya no me alcanza mi dinero. ¿Me prestas el tuyo? No, Ricardo, ve y pidele a mi mamá. Ándale, mi mamá acaba de comprar un montón de cosas y tú has de tener bastante. ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? Diez. ¿Diez pesos? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Diez mil pesos? Diez millones. ¿Diez millones de pesos? Dólares. ¿Dólares? ¿Cómo crees? Pues es que yo ahorro. ¿Pero cómo? Pues es que yo ni ahorrando toda mi vida me alcanza. ¿Y aún así no quieres comprarme un videojuego? ¿Quieres que te diga cómo tengo tanto dinero? ¿Cómo? ¡Para quedándole ganando videojuegos, Ricardo! ¡Déjame paz! No nos hagas nada, ¿ok? O solo ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puede ser que cada vez que venga alguien a verme a mí termines atacándola. O sea, ¿esto es algo normal? Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ah, ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Dicky, son cartuchos de juguete. Un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada. Que se golpee y la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? ¡No, Vita! Ay, bueno. Aparte, hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo, por supuesto, que voy a luchar por ti, Ricky. Sí, yo también. Pues bienvenidas al Big Fierney. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí. Y la última que quede en pie se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario algo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis. Y más vale que se consigan un casco porque esto va a estar muy sudo. Inicia votaciones en Instagram a ver quién gana. ¡Voten! Oye, hija, ¿te puedo encargar a tu hermano en lo que voy a la tienda? Sí, ma. Pero lo cuidas, ¿eh? Lo voy a dejar aquí. Sí, tranquila, yo lo vigilo. Bueno, ahora vengo. Sí, sí. Tú y yo tenemos que ser cómplices, ¿eh? ¿Sabes qué? Te voy a enseñar a estafar a la gente. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Se me olvidó mi... ¿Victoria? ¿Es en serio? Me acabo de ir y ya lo dejó solo. ¿Sabes qué? Vámonos, amor. Listo, aquí te aquí... ¿Qué? Yo había ponido un bebé aquí. Hola, Vic... Uy, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Dejé a Huguito aquí. Te lo juro, estaba aquí ahora mismo y ya lo está. ¿Es en serio, Victoria? Si mamá viene, nos va a matar. ¿Y a ti por qué? Pues es que ya sabes cómo se pone de loca. Ay, Dios mío, Ricardo. Huguito, Huguito, este... Mira, una galleta. Victoria, no creo que vaya a venir caminando por la galleta. Solo tiene un mes. Dios mío, Ricardo, ¿qué voy a hacer? Tenemos que ir a buscar otro bebé. No, no vamos a buscar otro bebé, Victoria. Bueno, no, pero tenemos que hacer algo. Oye, Victoria, ¿y Huguito? Eh, eh, este... Ahí está en el cuarto, pero ahorita no lo vayas a ver porque está bien, dormido. No me mientas. Yo vi cuando lo dejaste solo aquí, Victoria. Me lo tuve que llevar. ¿En qué estabas pensando? Pues es que solo fui a buscar unas cosas, solo un momento. No lo puedes dejar solo. Está muy chiquito. Lo tuve que llevar a la tienda. Ya sé, pero bueno, ya todo esto, ¿dónde está? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Tranquilos, tranquilos, que venía yo pasando por la tienda y mira, lo vi afuera y me lo traje. ¡Ay, gracias! Ese no es mi hijo, ma. ¿Ah, no? ¡Ay, Dios mío! Hola, Vic, oye. Vic, ¿qué te hiciste? ¿Qué cosa? Tú. Ah, sí. ¿A poco no me veo mala? Vic, mamá te va a regañar horrible. No, no creo que me diga. Oye, hija. Victoria, ¿qué te hiciste en la cara? Nada, es que tuve una reunión con unos clientes como que de bajo mundo ahí y quería verme mala. ¿Se puede saber quién te dio permiso para hacerte eso? ¿Te preocupa más esto de las reunión? Qué mal ejemplo me das. Victoria, que sea la última vez que se te ocurra a ti hacerte algo así en la ceja o en donde sea. Y ni se te ocurra aparecerte con un tatuaje. Pues, es duerma. Es que yo no sé de dónde sacas todo este ejemplo. ¿Quién le copias todas esas cosas? Hola. Oigan, ¿no han visto por ahí? Ah, no, pues. ¿Qué? Se ve cool, eh. Tres, dos, uno, fuera. Tres, dos, uno, ropa. No, mames, te pegué, perdón. Tres, dos, uno, nábanas. Tres, dos, uno, por mil. No, no. Tres, dos, uno, agua. Lino, no hay miedo. Tres, dos, uno, pintura. ¿Qué? Ok. ¿Ya? Tres, dos, uno, perfumina. Tres, dos, uno, olor. Tres, dos, uno, flasta. Tres, dos, uno, vaso. No, 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 mames, quince. Fin. Fin. Gracias. 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 Gracias.